Hola, ¿qué tal? Soy Mere y hoy voy a cocinar unas sopas fantásticas para combatir el frío. Muy sencillas y muy rápidas de hacer, con todos estos ingredientes. Ponemos el ajo, la cebolla, el tomate y dejamos que fría. Una vez sofrito el tomate, la cebolla y el ajo, ponemos las patatas. Y rehogamos. Ponemos el pimentón, movemos un poco. Ponemos el agua, el orégano y la sal. Y dejamos que cueza. Bueno, esto ya está. Sopa de tomate con rúcula, espero que os guste. Si os gusta, pues nada, dedito arriba.